Este es un flash informativo de ITV Canal 28. Finalizó con un rotundo éxito el primer festival de cine en Iguazú. Más de 9.000 personas pudieron disfrutar del cine gratuitamente. Pero la verdad que nuestra provincia tiene magia, tiene mucho encanto, desafía muchas cosas y las cosas que nos proponemos los misioneros logramos muy bien y mucho más cuando tenemos un equipo de gente que trabaja, que nos ayudó, gente de rubro. Creo que esto tiene muchas cosas para rescatar, pero una de ellas es que ha de ser uno de los pocos festivales del mundo que tenga características como las que tiene el nuestro. El festival de cine donde no hay cine, el festival de cine hecho por actores, son cosas que han mostrado una plusvalía enorme y por eso hoy clausuramos y cerramos reconociendo a los ganadores en este primer mojón de lo que esperemos sea el primer paso de una historia larga y cada vez mejor y más fructífera. Nosotros vamos a trabajar y vamos a tratar de que en este tiempo esto se transforme en una política de Estado. Cuando digo una política de Estado tiene que ser algo valorado por todos. Hay que recordar que 10 o 15 días antes de este festival muchos sectores de la oposición estaban puteando, para decirlo en la frase nuestra, porque nosotros hacíamos este festival. Entonces en rigor de verdad nosotros como proyectos políticos, como proyectos de gobierno, nos comprometemos a que el año que viene esto sea aún mejor, aprendiendo todas las cosas que pudimos aprender en este y esto potenciarlo. Esperemos que aquellos que vengan más allá del espacio político que sean, continúen esto, más allá de los años, que esto pueda trascender décadas, que pueda trascender gobiernos, porque la verdad que ha sido un verdadero acierto, como también vale la misma reflexión para por ejemplo Iguazú en concierto o lo que pueden ser distintos eventos que se hacen en este momento en la provincia. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas. ¡Gracias!